WEPPICAS BATALLAS Y RAP DEL FRIQUISMO SONIC CONTRA MARIO RITZAMI MC MARIO EN EL BIG Y aquí vine a combatir este ritzo ruin ¿Quieres luchar contra mi? Pues te harás sufrir Tanto que ya no quieras salir más de la zona gringy Vaya, menudos aires de ganador Cualquiera de mi escuadrón podría aplastarte muy fácil Así que pongamos fin a esta competición Que causa más división que jugar al Mario Party ¿Quieres que llame a la mía? Familia, señor ¿Ve cuál sería mejor? Pues venga, here we go Veréis cómo ganaremos sin dar nuestro 100% Y cómo esta batalla llega a la victoria de Nintendo Luigi, no dejen pasar fontaneros, fiel escudero El frate y yo nos vieron los videojuegos siendo sincero Me apena que me enfrenten a ustedes ver una versión Pero adolescente del QB, invenida a menos, ja Sabes que en el track te fundo con rap Y te miro peor que si te adelanto en Mario Kart Pobre Taze, un poco porque el Gaze me espanta No tendréis nada que hacer contra mis fantasmas Mira como vuelo por el cielo del helicóptero Lo siento, te doy más de mil vueltas con mis dos colas No le tengo miedo a este miedoso fontanero Que pa' enfrentar mis inventos necesita aspiradora sola No vales pa' nada segundón Eres la copia en color verde para hacer el play de dos Este furro a ti te frunja y ya te frunza la canción Este zorro a ti te asustas y se transforma en Taze Aquí está Peach, la más bad bitch Dota a la NES pasando también por la Wii y hasta la Switch Cari si, ¿crees que soy un maniquín? Vas a ver como creo porque me llama Garde Bitch Jazz Queen, dice la princesa como Jasmine Pero se insultan, gobierna todo el lugar, sí En cambio Annie, tú nunca serás oidí Por el Sazenic, te puso los cuernos en los Sims Oh shit Te cuidado contra Annie, Fitch Soy la MVP Machacando vagas princesas, soy única Desataré tus tierras la revolución Y así el reino champiñón se convertirá en república Yo soy como Thor, sostengo el martillo Señora melocotón, voy a hacerte picadillo No veo que tengas flow ni destreza en el hip hop A lo mejor es que te los dejaste en otro castillo Yo soy llegar dispuesto a dejarte en jaque Prepárate para sufrir con todos mis ataques Esta es la historia del combate Entre un super mega dinosaurio al lado, escupe fuego y knuckles Para los gamers, soy todo una autoridad Mientras que tu juego más famoso es su VRT Cuando acabe esta batalla, dejarán de estar de moda El yo mismo y das tu ganas, dale el peso a Matos Rodas Me toca enfrentar al dinosaurio deficiente Que cree que llevar niños a la espada es producente Yo soy el esquina que te dará tu fin Vas a almorzar mis huevos y de cena mis pindas Realidad, como dejo fuera este afrontado Solo con un Bumba le mando a la Islandia al lado Aquí no hay empate, eso ya lo sabes bien Ve a que este Montemario llegue una web Ah, por fin algo de protagonismo No fui invitado a Smash, pero me da lo mismo Hoy tengo la oportunidad de fluir sobre ritmos En las épicas batallas de rap del friquismo Me toca encontrar Silve, uff, es el más cool Ah, vienes del futuro, cabrón Tú eres Pokémon Plata y Sonic es Pokémon Azul Un palo ya terminado, venga rima tú Eh, Waluigi, no te has enterado tío Silver se ha marchado ¿Cómo? Sí, bueno, ha dejado esta nota Así que supongo que has rapeado para nada Ya lo siento, eh Jope, siempre igual Tranquilo colega, Wario se carga del resto Vi a Pulida Shadow, ese erizo tan molesto Lamento que te hayan traído este duelo de rap Ya sé que preferías un concierto de Linkin Park Tengo mal aliento, no soy gel y shampoo Me tiro pedos en un cuido y menos asco que tú Oculto poderes varios, ven, soy legendario Ven, así que mueve mi guaputa como el Wario Mira el Wario vuelve a Wario Land para cambiar tu rostro Que difícilmente veo que no te asemejes un monro Rosado pimiento por nariz, permíteme que informe Que parece que tu cara ha chocado un Kirby deforme No vengas con tus portentos como tu fuente en escaso Ni con esa moto podría ser la sombra de mis pasos Ni con propulsión de gases dejarás ir más despacio Que el oscuro erizo que controle el tiempo y el espacio Uh, el villano más clásico de los juegos De la época que raptar una princesa era algo nuevo así que bueno Nadie puede igual a mi lo jebo un hombre Te llamas Eggman pero no quieres huevos hombre Hey Robotnik, tu melditoic móvil No es para tanto, solo he hizo hasta mi hobo Sí, tengo una fiel legión de Koopas y de Bumbas a mi lado Tú no tenias ni un secuas, por eso los has fabricado Silencio Bowser, no podes hacerme daño Tus fortalezas las diseñan niños de tres años Jareto cojona y asusta a las personas Deberías llevar puesta siempre la super corona Tu misión vital deja de estar soltero Yo no quiero una princesa, no, yo quiero el mundo entero No creo que te sorprendas cuando te derrote Estás acostumbrado a que te besen tipos con bigotes Presente, ya ves que mi squad no tiene rivales Y ahora este chef Italia no te da el plato principale Que entendéis alcanzar nuestro éxito es inútil No conseguiréis nada tú y tu ejército de furries Llegando al poste de tu peli, qué horror Me he encontrado a mi monstruos y nunca vi algo peor Los bambini me quieren, tú eres solo un nini nene Lo único que haces es ver, es llenar tu twitter de memes Mario frente a mi no te comparas con rap Yo también vi tu peli fun a cagar la mortal Ver tu cara frontal, sí que es para aportar ¿Quieres que vaya más rápido? gotta go fuck! Repárate en perder el juego si ves que me eleva y cambio de color Con la cimera la llevo a la tía abuela te da poder un champiñón Corrolla el ceñero en el vuelo te dejo en el suelo sin ninguna opción No igual es mi flow, super veloz, lo siento Mario con tu flow Unas cosas rápido no es una garantía Tu único juego reciente le sientes a mi manía, mamma mia No gracias que te invito a mis juegos Para que en tu currículum tengas alguno nuevo No confiaría en ti para salvarme fontanero Pero cuando se me rompa el váter te llamo de hielo Llevas contigo a capi pues lánzame tu sombrero Si sabrás lo que se siente ser un nerd verdadero ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Wepicars! ¡Batallas de rap de friquismo! ¿Quién sigue? ¡Muchas gracias por la noche! ¡Me quedaría con una buena plata!